Hola, soy Napa y soy Taki Nici, Bruna Simipi, Hishuapi, y Raúl, Chasca y Lucero. Está grabando, ¿no? Está grabando. Y hay horas tan ricosas, rima y horas tan dulce, riquichas, y hay horas que pasas a pensar. Qué tristes son los momentos que me restan de mirarte. Qué tristes son los momentos que me restan de mirarte. Cuál terrible son los momentos que me restan de mirarte. Cuál terrible son los momentos que me restan de mirarte. ¿Quién está jugando? Esa guitarra está, Raúl. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!